Suena más o menos así, suena la cumbala Todas las muchachas miran al verlo donde se pelean al ver al muñeco donde por eso no bailan muñeco Todas las mujeres bailan muñeco aunque siguen bailando con él se ponen tristes cuando uno ve no le llaman muñeco con ella no me ha perdido a su vez que él no baila con él se me han perdido Esa mujer que no baila el muñeco es una Esa mujer que no baila el muñeco es una que son los que no bailan un lego de asumir que son los que no bailan un lego de asumir y ven conmigo, ya que has dormido que no cuento ayúdame a cuento ¡Me recuerdo! ¡Muy a tu bebé! ¡Muy a tu bebé! ¡Eh! ¡Oh! Conmigo en hambre las tассuelitos balan aletas, el bambú también ahora la muchacha. Mira al verlas todas, se pelean por bailar con él un neco, una sola línea directa, baila con él niche todas las cosas bailan un le governors son felices bailando con él reponerse cuando uno lo ve ¡Muy a tu bebé! que a tu bebé a tu bebé no bailan donde se packs en muñejo que a tu bebé, tus canciones que más bailan, tienes oraciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!